Por presumir a mis amigos me escondé Que el amor ni una pena me aliquida Que no promulguen tus besos y olvidé Y me bastaron los tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de orar, vaya mi triste soledad Y han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, si no dirá Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de orar, vaya mi triste soledad Mi alma no va a ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, si no dirá Porque respiro por la herida Siempre te voy a recordar Gracias por ver el video.